Bueno, muy bien, y seguimos con muchísimos más de Sucundume. Estamos acá hasta las 8 de la noche. Y ya la presentamos recién, te contábamos que es talentosa, que es una mamá, estamos con Viri de Acuña. Viri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, bien, acá todavía nos falta el pollo ya en cualquier momento llega. Me dijeron que se estaba tomando... ¿En cualquier momento me voy? No, no, ya viene, ya viene. Se puso nervioso con tu presencia. Un poquito, viste que ahora estás soltera, se pone nervioso. ¿Te puedo preguntar a vos tu estado civil? Soltera. Ay, chicos, qué despelote que se va a armar por redes sociales, no lo puedo creer. ¿Vos? Bueno, Viri, ¿yo? No, 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 yo comprometida, yo comprometida. Ahí, estamos tranquilos. ¿Qué haces, Puyo? Estamos en vivo. Puyo. O sea, tengo una invitada acá, piensa que... No, perdón, no. No, no, fui porque me pidió un café, Viri, y fui... Yo no pedí nada. Yo no pedí nada. Ah, no. Lo mandó al frente. No, 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 fui a ver, no, qué onda. No, yo le dije que te pusiste nervioso porque ella está soltera, vos también. ¿Vos estás soltera? Yo estoy soltera. Mira, pensé que no. Mirá, no te digo que se puso nervioso, te digo que se puso nervioso. No, no me quieran anotar en todos lados porque te tiran un pobo pollo, no me quieran... Me está pasando que me quieran enganchar con alguien y no está bueno eso. No, bueno, 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 bueno. Nadie te anota, vos te vas anotando. ¿Te llevó la versión de que yo era una candidata? ¿Cómo? ¿Te llevó la versión de que yo podía ser una candidata? Eh, ojo. ¿Te gustan las ruidas? No, porque no entendí la sensación. Viri es una gran candidata, o sea, no solamente es linda, es talentosa, es inteligente, le gustan los deportes, sabe de música, no solamente pasa música, sino que también canta como ninguna. ¿Qué pasa con las talentosas? Te mete mucho viaje. Yo la veo a Vir que te mete presentaciones todos los fines de semana. Entonces, gorda, vamos a hacer un plan. No, me voy a tocar a... Bueno, hablemos de tu vida, que es más importante. Viri, escuchá, realmente, me perdí la parte anterior. Mirás, se puso nervioso, de verdad, yo les digo. Recién estábamos hablando con Viri, un toque antes de salir al aire, me estaba contando. Ahora, de hecho, en un ratito nada más vino el programa de Buena Onda, se va a tocar también y tiene una gira impresionante por delante. ¡Puah, impresionante! Sí, Estados Unidos, por todos lados te vas. ¿Está bueno? Sí, tengo muchas fechas. Estoy hace cuatro años pasando música, después decidí sumarle la parte de vocales en vivo y ahora estoy con este formato que es fusión de DJ, cantante. Es lo que me voy a hacer ahora en CR en un ratito. Que eso, perdóname, eso está buenísimo porque viste que se puso de moda cuando ella, vos fuiste una de las primeras. Sí. Que empezó a pasar música y de repente se empezaron a asomar un montón. Pero está bueno porque ella ahora funciona un poco, obviamente, utilizando su talento del canto, que ella hace años que canta. Que ella te mete canto. Hace un poco de las dos cosas y eso lo hace más completo y diferente, así que me gusta. Sí, más como un show. Yo creo que, sí, es verdad lo que dice Flor también. Hoy pasa mucho con mujeres o hombres, se hacen conocidos y dicen, voy a tocar, voy a pasar música. Bueno, y eso no está bueno. Yo la conozco a Virginia. No, pero vi, sabe. Y sé que tenés un amor por eso que hacés, digamos. Es una mujer pasional vos. Es así, por todo lo que hacés lo hacés con pasión. Si no, me imagino que yo te digo, che, vos haces un programa y hay mucha plata. No, si no me gusta, no. Tal cual. ¿Me equivoco? O lo disfruto mucho y lo hago con mucha autoexigencia o no lo hago. No, y aparte está bueno porque decidí, yo recién le preguntaba, bueno, y vos cuando viajás de repente me está contando que se va para Estados Unidos, pero ahora nos vas a contar ya para todos lados donde vas. Ella muchas veces viaja sola. Es difícil el tema de viajar solo. Hay que aguantarse a uno mismo, ¿no? De repente. Yo me quiero llevar a alguien. Yo a veces no me voy a ir a mi misma, me quiero tirar del balcón, chicos. No, bueno, pero ella lleva la música. Vos estás todo el tiempo, la semana también, por ejemplo, vas a... Sí, todo el tiempo viajo y tengo naturaleza nómade, con lo cual no me cuesta viajar y si tengo que hacerlo sola lo hago. Y de hecho he tenido la... Me demostré a mí misma que viajando sola puedo aprender mucho más, conseguir un montón de cosas, realmente vivir la experiencia de integrarte a un lugar nuevo y a la nueva cultura y demás. Así que siempre deseo hacerlo solo. ¿Siempre fuiste de pensar así o con el tiempo fuiste cambiando, digamos? Porque de un tiempo a esta parte tu carrera fue mutando y hoy yo te veo mucho más madura. Permíteme la palabra, es un elogio en realidad. Fue mutando. Sí, obviamente uno va madurando, desprendiéndose de cosas que no sirven y enfocándose más en el destino que uno tiene, ¿no? En su alma. No, y aparte Viri se anima a todo. Yo le decía el otro día, estaba buscando unas cosas en YouTube y me empecé a ver unos videos de ella. Ella no solamente te actúa y te habla en castellano, sino que la vi hablando en portugués, la vi hablando en italiano. Sí, está en una novela. No, no, no. ¿Quieres una novela? Sí, hice el año pasado. Ah, sí te dice, como que nada, hay una novela para Brasil, ¿era? Para Brasil, para TV Brasil y Warner Channel. Me mandé un casting, yo estudié portugués hace un tiempo de curiosidad y necesitaba una coprotagonista para esta coproducción con Brasil. A la noche me dijeron que hasta elegida, así que... ¡Qué locura! Me llegaron los guiones y no me quedó otra que aprender. No, vi videos en Instagram, creo que en Instagram, y que realmente, tipo, hablás muy bien portugués, estaban buenas las escenas. Tampo con el acento, tengo buenas situaciones. Tenés un buen canto, ¿viste? El cantito. Tengo un buen saltá, quien está... ¡A la gente creyera que fue! ¡Oximo! Pará, yo también te estudié portugués, así que acá en esta puedo jugar, ¿eh? A ver, dale. Yo no, yo no... Estudié para el mundial portugués y me mandé un par de portuñol, pero... ¡Oh, preto! No, estudié un año, así que estoy bien, estoy bien. Pero no para hacer una novela como Vir. Bueno, Vir, lamentablemente tenemos que cerrar. No hay ningún problema. ¿Es un honor venir? ¿Eh? Estamos produciendo en vivo. Sábado que viene, ¿andás por Pinamar? Sábado que viene estoy en Las Grutas, en Río Negro. ¡Ah, es hermoso Las Grutas! Es hermoso Las Grutas. Le mando a la gente de Río Negro que nos mira siempre. Bueno, entonces el año es fecha, 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 viaje, toco. Sí, pero el mar a mí siempre me llama, es lo que más me gusta. Surfeas vos también, son muy extremas, sos una chica del mar. Sí, soy sirena. Así que voy a volver seguro a Pinamar y los voy a volver a visitar. ¿Venís con la tabla? Voy a cantar algo con Pablito. Sí, porque claro, nosotros queremos un poco de música. Obvio, les voy a tocar. Sí, ¿qué hay? No, metemos ahí. ¿O fíjate acá? Sí, un live set ahí. Metemos ahí una consola. ¿Estamos corriendo por el balcón? Igual tengo miedo de que, o sea, es sin cachet, digamos. No tenemos cachet nosotros. Ah, no, no da presupuesto. ¿Lo bancás? Quede, chico. Es la gente, escuché una cosa. Bueno, fuerte aplauso para Virginia Acuña. Viri, ¿a dónde te vas ahora? Se va a tocar algún lado, ¿a dónde te vas? Acerre. Ahí está, acerre. Se va a conseguir, realmente, con lo poco que la conozco, me animo a decir que es una gran mujer, una gran mina y el talento lo ves vos cada vez que la ves o que la seguís, seguíla en Instagram, Twitter, todo. Virginia Acuña, nos tenemos que ir, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene, como todos los sábados, de 6 a 8, acá por QM, el mejor canal de todos. Canso con dos, chico. Exactamente, y nos vamos con Virginia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso para todos. Bailando, márchate ahora, es el tema que vamos a poner. Los Totora. Suenan los Totora. Y esto es Márchate Ahora. Es un temón, nos vamos bailando. Uy, yo no sé bailar, y se me cae todo. Suena, márchate ahora. Gracias, nos vemos mañana. ¡Chau! No, nos vemos el sábado que viene. Uy, uy, uy. ¿Qué haces? Pollo, dejás de hacer lío. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir.